¡Oh, Dios mío! ¡Y ahora sube el Dios! ¡Y ahora sube el Dios! Entre la noche del sábado y madrugada del domingo, hora local, Irán lanzó más de 350 proyectiles contra el territorio de Israel. Había misiles balísticos, de crucero y drones, que en conjunto portaban al menos 60 toneladas de material explosivo. La mayoría fueron interceptados por el Domo de Hierro, con apoyo estadounidense, británico, francés y jordano, y solo hubo daños menores en una base militar. No se registraron víctimas. Nuestros sistemas de defensa están desplegados. Estamos preparados para cualquier escenario. Fue el primer ataque considerable de Irán en décadas, que lo justificó como necesario y proporcional, tras el bombardeo el 1 de abril, en su consulado en Damasco, donde murieron siete personas, incluidos oficiales de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán advirtió que responderá con mayor fuerza si recibe más ataques y que cualquier apoyo en su perjuicio enfrentaría una respuesta decisiva. Desde nuestro punto de vista, esta operación ha terminado y no hay intención de continuarla. Israel anunció que responderá, evalúa una serie de opciones, pero sin causar una guerra total. Y justificó el ataque al consulado, indicando que quienes murieron estaban involucrados en la actividad terrorista. Estados Unidos respaldó a Israel y dijo que no quería una escalada con Irán y negó, al igual que Reino Unido, tener información previa sobre la ofensiva iraní. El temor de un ataque más orquestado hizo que Medio Oriente se pusiera en alerta y que en el mundo hubiera rechazo a un posible nuevo conflicto. México confió en que la situación no escale, aunque desaconsejó realizar viajes no esenciales a la región, principalmente a Israel e Irán. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto y hoy comenzamos en Jerusalén, en el punto de conflicto con nuestro compañero Jorge Fuente el Sasco, responsable de NMAS y también la agencia EFE. Jorge, en las últimas semanas aumentaron las protestas que exigían la salida del primer ministro Benjamín Netanyahu en las calles de Tel Aviv, en otras ciudades de Israel. Se espera que la gente siga saliendo a las calles, que se convoque a estas protestas o el ataque ha diluido las críticas contra el primer ministro Netanyahu. Hola, buenos días desde Jerusalén. Está la ciudad amenazando, amaneciendo, son las siete y media. Es difícil que se diluyan las críticas contra Benjamín Netanyahu, contra el primer ministro. Su nivel de popularidad ha llegado a los niveles más bajos. Después de los ataques y la guerra en Gaza. Su decisión, o como decida responder a este ataque, que todavía se desconoce, después de incluso dos días de reuniones del gabinete de guerra, será clave para saber cómo sigue la población o cómo va la población a apoyar o no al primer ministro. Está claro que este ataque de Irán, sin precedentes, demuestra que Netanyahu no había calculado bien, o no estaba calculando bien, su guerra contra Gaza. Y entonces ahora, mucha gente se pregunta si su respuesta llevará otra contrarrespuesta, otro contraataque de Irán, algo que nadie quiere. Y a qué nivel será esa respuesta es lo que tiene a todo el mundo en vilo. Y de hecho, Jerusalén sigue en vilo porque aunque se sabe que el ejército ya ha anunciado que va a responder y que está mirando cómo va a ser la escala de esa respuesta y que no quiere una guerra regional, todo el mundo está a la espera de conocer más detalles y de conocer esa respuesta. Pues sí, Jorge Fuente, el Saz con el reporte desde Jerusalén en Israel esta mañana ya en Medio Oriente y por supuesto con esto que dices, haciendo énfasis en cuál será la respuesta del gobierno del presidente, del primer ministro Netanyahu, algo que todo el mundo pues está esperando. Muchas gracias a Jorge Fuente, el Saz. De regreso a nuestro país, en México, la Fiscalía de la Ciudad de México trabaja en la identificación de los dos pasajeros que murieron ayer por la tarde en el desplome y el incendio de un helicóptero privado. El piloto, quien también murió en el incidente, maniobró para evitar una tragedia mayor. Es una zona en donde hay unidades habitacionales, un tianguis muy popular, el de Avenida de Limán, al que acuden cientos de personas. La información con nuestros compañeros Arturo Sierra y Elizabeth Mami. Sí, güey, no mames, ve. ¡Tianguis! No, no, no. No la van a hacer, eh. Escuchamos un ruido de la aeronave, nos habíamos dado cuenta que había perdido el control el piloto. Después de ahí cayó en picada y pues inmediatamente se escuchó la explosión. Y luego le empezaron a sacar las llamas. Todas las, este, empezaron, este, a correr. A las 5.13 de la tarde de este domingo, el helicóptero privado Marcabel, modelo 206B, matrícula XB-PYP, se desplomó e incendió en el patio de encierro de una ruta de transporte a pocos metros del cruce de las avenidas de Limán y Aztecas, donde se instala un tianguis. Los dos tripulantes y el piloto murieron, aunque este último, según testigos, operó para evitar un daño mayor. Venía el helicóptero buscando dónde bajar, pero ya venía muy abajo y entonces vio los cables y giró hacia la derecha. El campo de fútbol está allá atrás. Hizo todo para librar el tianguis. Sí, y cayó ahí. En este patio, taller, patio de maniobras de la ruta 111, cayó en uno de los extremos del patio. No hubo ninguna persona lesionada o ninguna persona que perdiera la vida de las que se encontraban en tierra. Quiero mandar mi pésame a los familiares de los fallecidos y un homenaje al piloto, porque todo indica que maniobró para no caer en donde había viviendas con familias. Este lunes terminó la recolección de partes de la aeronave, que serán revisadas en los peritajes. Desde anoche, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atribuyó el desplome a un aparente paro de motor e indicó que el piloto contaba con licencia y pruebas de actitud vigentes. El helicóptero perteneció hasta 2022 a la empresa Elidom. Actualmente, brindaba servicio a la empresa Let's Fly de viajes turísticos en la zona metropolitana. El piloto, identificado como Armando Cervantes, tenía al menos 15 años de experiencia. Era un vuelo privado, todo estaba en orden con ese helicóptero y nos duele mucho la pérdida de este compañero. Era un capitán veterano y era dueño del helicóptero. Habría que ver qué planteaba el plan de vuelo y saber cuál iba a ser su plan de trabajo. Los cuerpos de los pasajeros fueron llevados a un anfiteatro de Coyoacán. Su identificación plena se hará a través de confrontas genéticas, pues quedaron calcinados. Y sobre la identificación plena de los tripulantes de este helicóptero, además del capitán, esta noche sabemos que se trata de dos individuos, dos personas de nacionalidad extranjera. Así lo dice la tarjeta informativa. Por supuesto, cuando tengamos más detalles se los compartiremos. Y vecinos afectados por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Levantaron el bloqueo sobre insurgentes Sur y Xola después de casi seis días en ese lugar. Petróleos mexicanos y autoridades de la ciudad reiteraron que la sustancia pertenece a la familia de los aceites y lubricantes, pero después de todo este tiempo sigue sin conocerse el origen de la contaminación en el pozo Alfonso XIII. Levantamos la protesta en el espacio físico, pero no dejamos de defender nuestros derechos. Poco antes de la medianoche de este domingo, vecinos de la alcaldía Benito Juárez levantaron el plantón que iniciaron el 9 de abril. Horas antes, el carril del metrobús había sido liberado. Empezamos a sufrir amenazas, gente que no siga a nuestros domicilios, gente que no debería estar ahí en nuestra vida cotidiana. No es que estemos satisfechos con los avances. Desde el espacio virtual vamos a convocar a la gente a los eventos que hagamos. Pero la incertidumbre por el origen de la contaminación del agua sigue, al igual que sus efectos. En este condominio de la colonia Nápoles ahora el filtro de la cisterna se cambia hasta tres veces por semana. Usualmente se cambiaba cada tres meses. Antes se cambiaba cada mes, ahora se cambia cada dos o diario. Aunque se instaló una planta potabilizadora más, en el Parque Alfonso Esparza de la colonia Nápoles es insuficiente ante la demanda de los vecinos. Y ya no hay, y no hay, y ya no hay, no es suficiente, no es suficiente entonces sí tenemos que estar dando muchas vueltas el gasto diario, por ejemplo, para cuatro personas tal vez seis garrafones diarios. El fin de semana autoridades dieron avance sobre la sustancia que contaminó el agua. Petróleos Mexicanos ha realizado nuevas pruebas que se trata de una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y los lubricantes. Por el propio color que hemos encontrado, te digo que son muy antiguos además, no son, no es algo, no es una contaminación de ahora. Autoridades determinaron que el pozo de la colonia Alfonso XIII no volverá a utilizarse y descartaron que la contaminación se haya extendido a otras colonias. Además, informaron que se han limpiado más de 100 cisternas. Y vamos a seguir trabajando con los vecinos que nos pidan comunicación. El alcalde de Benito Juárez denunció falta de coordinación entre el sistema de aguas de la Ciudad de México, el gobierno central y las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Y el día de hoy, la Ciudad de México rompió su récord histórico de calor al llegar a 34.2 grados Celsius. Esto en el observatorio de Tacubaya, una de las estaciones de medición. 34.2 grados esta tarde. La ciudad superó los 33.9 que había registrado el 9 de mayo de 1998. se emitió una alerta naranja en nueve alcaldías ya que alcanzaron temperaturas superiores a los 33 grados. El país se encuentra ya bajo la primera ola de calor que comenzó el sábado y terminará el viernes. Esto no es de manera oficial, simplemente las temperaturas que se presentan en todo el país mañana podrían superar los 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y si me escuchó bien, 45 grados. Consejeros del Instituto Nacional Electoral respondieron esta mañana al reclamo que surgió la tarde del viernes pasado vinculado al rechazo de más de 39.000 solicitudes de registro en la lista nominal de mexicanos en el extranjero. Los consejeros revelaron que se detectaron irregularidades en la inscripción y descartaron que se trate de algún fraude o de restricción a la participación ciudadana. No es la primera vez que yo me registro. Yo participé anteriormente en las elecciones de 2023 y en el 2021 para las elecciones intermedias. El proceso fue exactamente el mismo. Desde el viernes, mexicanas y mexicanos en el extranjero denunciaron en medios sociales que su solicitud a la lista nominal para votar en la elección presidencial de 2024 había sido rechazada. A finales de noviembre yo ya había recibido una notificación de que había sido incluida en el proceso. Sin embargo, pues el 12 de abril me llegó el correo diciéndome que había sido excluida por anomalías y después me di cuenta que no fui la única que recibió ese correo. Lo mismo le pasó a Mateo, quien es estudiante de la Universidad de Barcelona en España. Me habían aceptado el 26 de enero. El 12 de abril me llegó el correo en el que dice eso de la inconsistencia y sin aclarar más hablé inmediatamente al INE por teléfono. No me aclararon nada en ese momento. Para este proceso electoral el INE recibió 226.661 solicitudes para votar desde el extranjero. De ellas, 39.724 fueron declaradas improcedentes, un 17.5% del total. Consejeros electorales explicaron que la revisión fue parte de una petición que hizo el PRD debido al incremento de solicitudes en los últimos días. Entre los criterios que usaron para rechazar las solicitudes fueron que provengan de una misma dirección IP o del mismo código postal. Muchos mexicanos luego se reúnen entre ellos o sobre todo también con mexicanos a lo mejor de ciertas edades que no están muy familiarizados con el uso de la computadora. A mí también me han pedido de favor en otros años que les ayude y yo desde mi computadora los inscribo también. El INE reportó que al menos mil mexicanos comenzaron su aclaración. Me hablaron ayer por teléfono y me pidieron mandar a un correo electrónico y una foto de la parte de enfrente y de atrás de mi INE sobre una hoja blanca con mi firma, lo más parecido a cómo está en el INE. En conferencia de prensa, el instituto también informó que esta revisión generará denuncias penales. No, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad en la lista. No se trató de rasurar el padrón para tratar de excluir a los mexicanos en el extranjero, esto obedeció a un proceso de revisión. ¿Podría haber algunos errores en ese proceso de revisión? Sí, sí los podría haber, por eso no es una resolución definitiva. Bueno, ya estamos en la segunda mitad de las campañas presidenciales, ya nos acercamos a la fecha del 2 de junio y las candidatas y el candidato tuvieron en los últimos dos días actividades en la Ciudad de México, en Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes, los temas que se abordaron, sequía, seguridad y oportunidades para jóvenes. Xochitl Galvez estuvo este domingo en Camargo, Chihuahua. Se comprometió a mejorar la infraestructura hídrica y la tecnificación del campo, propuso renegociar el tratado de agua con Estados Unidos. Si llegamos al 20%, ustedes saben de la capacidad de la presa de la boquilla, ya no va a haber riego para el ciclo que viene. Por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos que se tiene que hacer en el 2025, hay que renegociarlo, hay que sentarnos con Estados Unidos y hay que decirle pues que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas. Este lunes tuvo actividades privadas. Claudia Sheinbaum se reunió esta mañana en la Ciudad de México con representantes de las cúpulas empresariales de todo el país. Ahí respondió a las preguntas sobre la estrategia contra la inseguridad. Se ha cambiado la tendencia, hay una reducción, antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución hablamos, por supuesto, de atención a las causas y como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional y además lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad de nuestro país. Jorge Álvarez Maínez se reunió con estudiantes del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Después viajó a Aguascalientes. Hoy ser joven en México es sinónimo de oportunidades negadas que no han tenido una perspectiva de justicia intergeneracional. Ha sucedido en materia de medio ambiente, ha sucedido en materia de vivienda. Bueno, ya decíamos, estamos a la mitad empezando la recta final prácticamente de las campañas por la presidencia y Fernanda Caso nos presenta pues un poco el panorama de los estados que han sido los más visitados por las candidatas, los más atendidos, digamos, por las candidatas y el candidato a la presidencia en esta primera mitad. Fer, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, así es, es un muy buen momento para hacer un corte de caja, de ver cuáles son esos lugares que más visitados han sido por los candidatos presidenciales y sin duda el lugar con más presencia de los candidatos ha sido la Ciudad de México y bueno, la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a ver este mapa que nos muestra cómo está la concentración del voto. Aquí estamos viendo los resultados de la última elección federal, la del 2021 y vemos que la mayor concentración del voto se da justamente en esta zona, en la Ciudad de México y la zona conurbada. Estamos hablando de que simplemente aquí hay más de 15 millones de votos. Ahora, algo que llama la atención es que la candidata que menos tiempo ha pasado aquí, que menos eventos ha tenido, es Claudia Sheinbaum. Probablemente esto se debe a que, bueno, pues ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, prefiere dedicarle más tiempo a visitar otras entidades y también a que muchos de los eventos que se dan en esta zona son eventos de organizaciones empresariales, universitarios, a los que ella ha preferido no asistir en muchas ocasiones, mientras que Jorge Álvarez Maynes y Xochitl Galvez sí han ido. El segundo lugar que ha tenido más visitas de candidatos presidenciales es Nuevo León. En más de ocho ocasiones los candidatos presidenciales han estado aquí, también un lugar con una gran concentración de votos, pero hay otra razón que explica por qué han estado tanto en este lugar. Si vemos los resultados del 2021, vemos que en esta elección intermedia, PAMPRI y PRD se llevaron la mayor cantidad de votos, por un margen amplio además. Sin embargo, en este mismo año, en el 2021, hubo también elecciones de gobernador y en esta ocasión Samuel García de Movimiento Ciudadano se llevó la gubernatura. Así que esto nos habla de un Estado que está dispuesto a votar por partidos distintos incluso en una misma elección y tres años antes, en el 2018. Fue un Estado que aunque a muchos sorprenda, se lo llevó Andrés Manuel López Obrador. Por un margen pequeño, dos puntos porcentuales. Sin embargo, pues las tres candidatas, bueno, las tres candidaturas tienen mucho en juego en esta entidad. Pues todos pueden convencer a los votantes ahí. Y si leía bien el mapa inicial, Fer, parece que los Estados que no se han visitado son Estados del Sur, Chiapas, Guerrero, ¿algún otro Estado por ahí? Así es. Vámonos a los Estados que no han sido visitados por los candidatos presidenciales. A ver, esto no quiere decir que todos los candidatos presidenciales hayan ido a todos los demás, pero tres Estados que no han tenido ni una sola visita presidencial son Chiapas, Guerrero y Nayarit. Llama la atención, por ejemplo, Chiapas, que tiene elección de gobernador en este año. Entonces, bueno, pues uno esperaría que vayan pronto los candidatos presidenciales. Guerrero, un Estado que ha estado tanto en las noticias recientemente. Y Nayarit, donde Movimiento Ciudadano tiene una presencia más alta que en otros Estados. Entonces, bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, pero hasta ahora no han estado ahí. Pues sí, pues bueno, tomarlo en cuenta también. Gracias, Fer Caso, con este pizarrón mágico en NMAS. Muchísimas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden interactuar y explorar diferentes escenarios de las votaciones en nuestro país con los mapas disponibles en NMAS.com.mx diagonal elecciones. Es parte de la cobertura de NMAS para que pueda decidir informado. Bueno, este lunes continuaron las reacciones a la investigación que abrió el Poder Judicial de la Federación contra el exministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y otros integrantes del Poder Judicial por presuntos actos de corrupción. La investigación que el Consejo de la Judicatura Federal inició el pasado 9 de abril contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, por presuntos actos de corrupción y contra la independencia judicial, no es la única que el Poder Judicial ha iniciado tras una denuncia anónima. Entre 2019 y 2022, con Saldívar como presidente de la Corte, se iniciaron 283 investigaciones, entre administrativas y jurisdiccionales. Y en lo que va de la gestión de Norma Piña, entre 2023 y 2024, se iniciaron 68. El exministro Saldívar afirma que la denuncia lleva una intencionalidad política. Yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones, pero lo más grave y donde se ve el uso político y la intención electoral de la ministra Piña es que no solo se filtró la denuncia, sino se distribuyó ya de un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas, que es lo que buscaban. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Entre las personas bajo investigación se encuentran Etzai Sandoval, actual coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres, quien rechazó haber sido presionada para contratarlo. Y afirmó que la corte no debe someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral. Buenos días. Esta mañana el presidente López Obrador también se refirió a esta investigación. Dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Es un linchamiento público, político contra Arturo Saldívar. En instantes 10 mil personas marchan en apoyo a policías de Campeche a un mes, casi un mes de que estén en paro y el partido sinaloense suspende campaña por la desaparición de un candidato regidor. El gobernador dice hay que indagar a un posible autosecuestro. Volvemos con esto y más. gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. Hanna Gutiérrez, la encargada de las armas en la película Rust, fue sentenciada a 18 meses de prisión por la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins. En marzo pasado ya había sido declarada culpable de homicidio involuntario por cargar por error una bala real en un revólver que se usaría en una de las escenas. El actor Alet Baldwin fue quien disparó y también está acusado del mismo cargo y tendrá su juicio el próximo 10 de julio. El programa mundial de alimentos de la ONU declaró que Haití está en niveles récord de hambre en medio de la violencia que se agrava cada vez más. Se estima que 5 millones de personas casi la mitad de la población del país se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. Esto con los peores niveles registrados los cuales no se veían desde el terremoto de 2010. Esto se debe a la violencia la inflación y las malas cosechas. En Francia frente a la Torre Eiffel más de 2.500 personas participaron en un concurso de dictado. Entre las frases había algunas relacionadas con los Juegos Olímpicos. El evento se realizó en el marco de la Feria Anual del Libro de París y hubo participantes de todas las edades. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. ¡Gracias! 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 La Fiscalía de Sinaloa investiga la desaparición del candidato a regidor del partido sinaloense en Culiacán Luis Alonso García Corrales y del militante Juan Francisco Cerón ocurrido el sábado. Se dio a conocer un video del momento en que fueron detenidos por una patrulla. No obstante, la Secretaría de Seguridad de Culiacán asegura que no existe registro de la detención. El gobernador Rubén Rocha descartó que su policía sea responsable de la desaparición y sugirió a la Fiscalía la hipótesis del autosecuestro. El partido sinaloense suspendió sus campañas en todo el estado para exigirse acelere la búsqueda de los militantes. Como le decía, se cumple ya un mes del operativo fallido en el penal de Covene en Campeche que desató una serie de protestas entre policías que exigen varias cosas, entre estas cosas el cese de la Secretaría de Seguridad local. En la marcha del sábado los uniformados convocaron a más de 10 mil personas. La información es con Gerardo Sánchez y Abraham Martínez. Y me van a hacer ya tercera marcha. Miren, yo hice 123. Entonces, así que les faltan 120. Les faltan 120 y tardé 24 años para que dieran efecto. Así que pueden seguir con todas las marchas que quieran. ¡Escolta la Rueda! ¡Escolta la Rueda! ¡Doctora San Marcella! ¡Escolta la Rueda! ¡Tú también! ¡Escolta la Rueda! Yo creo que todo Campeche está unido por todas las injusticias que están pasando. En el malecón de Campeche, miles se solidarizaron con los policías que mantienen su reclamo de renuncia de la Secretaría de Seguridad Marcela Muñoz y mejores condiciones laborales. Afortunadamente, la gente se está volcando en apoyo a las manifestaciones. Este lunes, policías denunciaron la suspensión de pagos a pesar de que continúa laborando bajo protesta. Mujeres que resultaron lesionadas en el operativo del penal de Coben el pasado 15 de marzo aseguraron que enfrentan las secuelas de la agresión. Tengo esguince cervical, son más que moretones, ahí como dice la Aida Sanzora. Salió una hernia en la espalda, salieron quistes en la rodilla, salió que el meñisco está lesionado, una fisurita en la cadera. Ahí el tamaño de la marcha y del reclamo en Campeche. Trump, de nuevo ante la justicia, ahora por ocultar pagos a la actriz Stormy Daniels, la primera vez que un presidente estadounidense enfrenta cargos penales. Y el regional mexicano y sus variaciones conquistaron el escenario de Coachella en California le contamos al volver. Just like that. Yeah, that's Galaxy AI. Gracias. Al norte del estado de Chihuahua está el desierto de Zamalayuca. Tiene una extensión de unos 150 kilómetros cuadrados y en su fina arena se forman flores de cristal de selenita, conocidas como Rosa del Desierto. Nada más en esta parte hay. Supuestamente en todo México no hay más de que aquí en el área de Zamalayuca. Tenemos la información de que se hizo cuando era mar aquí y hablamos de muchos millones de años. Es la información que tenemos que es arena cristalizada con el tiempo. A pesar del intenso calor que se registra en el verano, algunos ejidatarios caban en la arena algunos pozos profundos para poder obtener mejores flores de selenita. hasta que llego a donde están las piedras estamos hablando de alrededor de seis metros hasta unos siete metros y medio o siete metros depende de lo que tenga de piedras. Ya la trabajamos, la sacamos, pues ya eso es a base de una soga, una cuerda. Ya cuando no hay piedras abajo pues va a ser otro. La naturaleza se ha encargado de darle forma a estas rocas de selenita hasta convertirlas en la rosa del desierto. Se le da este nombre porque los cristales suelen agruparse en forma de pétalos y también tienen una parte afilada que simula las espinas de las rosas. En el hoyo que se hace pueden salir muchas, pueden salir pocas, puede salir nada. Pueden salir chicas, pueden salir grandes, nunca se sabe qué hay abajo. Aquí hay un hoyo, aquí a dos metros está otro hoyo y en este salen diferentes y en ese salen diferentes, nunca se sabe qué hay abajo. En San Luis Potosí, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, reintegró a la naturaleza un pelícano. El ejemplar fue rescatado de una gasolinería en el municipio de Río Verde y tras mantenerlo en observación y checar su estado de salud, fue devuelto a la naturaleza. Los veterinarios determinaron que había sufrido un golpe de calor. Seguimos en las redes sociales de N+. Con la elección del jurado inició este lunes el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York por falsificar informes financieros para encubrir el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio sobre una relación extramarital. Fue recuperado el cuerpo del mexicano Carlos Daniel Hernández de 23 años, una de las seis víctimas de la caída del puente de Baltimore el pasado 26 de marzo. La Cancillería Mexicana confirmó que se trata del joven y ofreció apoyo a la familia. El FBI inició una investigación penal federal por el derrumbe del puente tras el choque del buque de carga. Bueno, para despedirnos este año el Festival Coachela tuvo una gran representación de artistas mexicanos sobre todo del género regional y sus variaciones. Peso Pluma, Santa Fe Clan y el gran Karim León son algunos de los exponentes nacionales en los ocho escenarios del festival que se realiza en el desierto de Indio allá en California. Falta el próximo fin de semana van a estar ahí agrupaciones y también solistas como Rompepera, Girl Ultra, Depresión, Depresión Sonora, Kevin Carle y Latin Mafia. Todos ellos actualmente son de los artistas musicales más escuchados en los charts en todo el mundo, en Estados Unidos y el resto del mundo, pero pues lo de este fin de semana de Karim León de Peso Pluma muy importante. Y así nos vamos a nombre de todo el equipazo que hace posible un punto un noticiario de NMAS. Gracias por su atención y su confianza. La información ya lo sabe, sigue en todas las plataformas de NMAS incluyendo en línea en nmas.com.mx ahí nos puede seguir en vivo o en demanda. A continuación, tercer grado deportivo. Yo soy Enrique Acevedo, le deseo como siempre buenas noches y buenas horas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!